Bueno, qué bueno que vamos a mantenernos con el recuerdo de Celia Cruz y en el condado de la Salsa. Bueno, y hablando de Salsa, hoy nos visita un invitado muy especial que nos viene a hablar de su nueva producción musical y Birmania se encuentra con él. Bueno, viene a hablarnos de muchas cosas importantes que están pasando en estos momentos de su vida artística. Tito Nieves, estábamos hablando de ese merecidísimo monumento a Celia Cruz, una leyenda, una figura tan importante de la Salsa que lamentablemente se nos fue. Pero tú estás aquí con nosotros, otra figura sumamente importante. Estuvimos esta semana aquí a Larry Harlow, que nos estaba diciendo, Dios mío, se nos han ido tanta gente del mundo de la Salsa, pero por suerte todavía tenemos a Tito Nieves, tenemos a la India y precisamente este fin de semana va a estar pasando algo muy importante en el legendario Teatro Apolo con ustedes. Bueno, bueno, antes de todo, Birmania, buenos días y María y yo él también. Sí, nosotros pues tenemos una presentación en un escenario muy importante que es el Teatro Apolo, donde cantaron muchos de los grandes artistas norteamericanos como Stevie Wonder, James Brown, Rita Franklin, etcétera, etcétera. Y ahora nos toca a nosotros, a los latinos, este creo que es la tercera presentación que hacen en Noche Latina y me toca compartir el escenario con una de las, ya se me fue la reina, ¿no? Ahora me queda la princesa de la Salsa. Como la bautizada Celia y Tito Puente, la princesa de la Salsa, ella estuvo también esta semana con nosotros. Mira, y es una sorpresa porque para levantarse le cuesta mucho. Bueno, pues mira que bien que lo disimuló, porque estaba con toda la energía aquí. ¿Estás segura que era ella? Y estaba, sí, era ella, la India es inconfundible, eso de verdad que no hay duda. Y estaba también hablándonos de lo contentísima que se sentía de poder compartir ese escenario con ustedes y nos dio un adelanto, nos dijo que vamos a cantar juntos una canción. Ay, Dios mío. Ay, yo no sé si eso se supone que lo dijera, pero nosotros lo supimos aquí. Y yo tampoco, será sorpresa para mí, pero India para mí sería un placer. De hecho, ya estamos terminando nuestro último trabajo discográfico. Cuando regrese a Orlando, me toca ir a Miami a terminar una, una o dos canciones más que me está haciendo el productor Sergio George. Wow. Y estará... Sergio George, que es un genio también. Y posiblemente, posiblemente ya por confirmarse va a estar en una de las canciones el rapero famoso yo, India y yo. ¿En serio? Sí. Oye, pero eso es una explosión. Sí. Y ojalá que se dé. O sea, estoy, lo estoy diciendo públicamente, pero ojalá que las casas disqueras pues se unan. Porque muchas veces hay donde entra el momento difícil. ¿Quiere decir que estás incorporando cosas nuevas en esta nueva producción musical? Seguro que sí, Vilma, porque hay que darle un poco más al público y ahora más en estos momentos tan difíciles económicamente y como están las cosas. Hoy en día y si siguen subiendo la gasolina, pues a caballito nos vamos todos. No sé a dónde vamos a parar y la piratería y todo eso. Seguro, bien malo. Pero te estaba diciendo ahorita por el aire que estoy de turista. Ya después de 40 años de haber vivido acá en la ciudad de Nueva York. Pues ayer estuve en el Empire State Building porque Tito ya va para ocho años y quiere ver el Empire State Building, quiere ver la estatua de libertad. Increíble, un neoyorquino y todavía no había visitado el Empire State Building. Después de un momento tan difícil que pasaste con la pérdida de hijo tuyo, pues me imagino que ahora es todavía más importante compartir esos momentos así tan especiales junto con la familia. Hoy es un día especial para mí. Sí, lo sabemos que es un día muy especial. Y déjame decirte, nosotros no podíamos dejar pasar por alto ese día tan especial. Claro que no, porque nosotros aquí te queremos muchísimo y por eso te queremos felicitar. Y desearle un feliz cumpleaños, Tito. Por ahí lo dicen 25. Ah, no sabemos cuándo son. 25. Ah, fíjate, creíamos que eran dos nada más y por eso nada más pusimos dos velas. Perdón, sabíamos que eran 25. Son 25 años de edad. Mi esposa me lleva dos. ¿Oh, sí? Qué bueno. Tito, de verdad, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Tengo 45 años de edad. Me siento muy, muy bien, muy contento, muy dichoso de estar aquí todavía compartiendo esto. Y esperamos que cumplan muchísimos más y sobre todo muchísimos años más dentro de la música para que sigas dándonos todo ese talento que tienes tú. Queremos que pidas un deseo para que apagues las velitas. Vamos. A ver. Pero, ¿en voz alta o lo metes? No, 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 para ti. ¿Lo puedes? Ay, sí, yo no escucho. ¿Todavía soplo? Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Gracias. Oye, pero no sé, con 25 años y no tiene casi fuerza para pagar. ¡Ey! No entiendo. No entiendo. No, no, no. No me hagas quedar mal. No, ya no puedo. Y le mando un saludo a mi esposa Irma que me está viendo. Bueno, vamos a decirle la información de Tito Nieves y la India están mañana sábado. Mañana en el Teatro Apolo. Sí, comenzando creo que a las 8 de la noche estaremos allá y los boletos se pueden buscar en Ticketmaster o si no, en el mismo Apolo. Y no creo que queda mucho, pero aprovechen estas cosas. Bueno, pues vaya corriendo ahora mismo y cómprelo. Métese ya en la computadora en Ticketmaster. Ayúdame con la velita. Te vamos a ayudar ahora. Vamos a ayudarlo con la vela. Sí, por favor. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos desde el Lincoln Center, Jack estará con la banda Macondo. No se lo pueden perder. Volvemos a la sección. Ayúdeme. Hoy no hay dieta, hoy no hay dieta. Vamos a comer. Oye, ¿me estás bien? Oye, ¿verdad, oye? Corojo. 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 Corojo.